No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se acaba y pa' la seca Con las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Pues salió el sol Ool Prime la boca y el alcohol Emprendelo Oh Toto se salió de control Y síguelo Ya no le va Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días Cielo, Cielo Cielo Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiado Desacatado 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 Arco, arco, arco Arco, arco